Tabús vencidos. La discapacidad no es un freno. Parte 2. Boletas incluyentes. Reto para 2024. En un mundo democrático, aún las personas con discapacidad mantienen una lucha para que se reconozcan sus derechos políticos electorales y que sus decisiones sean tomadas en cuenta en las políticas públicas. Y aunque haya avances para mejorar su desarrollo, resultan insuficientes. Ellas y ellos lamentan transitar por un camino largo para que sean garantizados sus derechos. Entre estos, el ser votado. ¿Por qué ellos no están en una planilla electoral? Si no hay una persona que sepa por lo que atraviesan día con día, no hay soluciones en puerta. La Encuesta Nacional de Discriminación 2022 muestra que las personas con discapacidad son rechazadas. Así es, en pleno siglo XXI. Y la sociedad todavía considera que quienes tienen discapacidad mental e intelectual son incapaces de tomar sus propias decisiones. Eli de Jesús Casillas Alcalá tiene discapacidad visual y aún con eso es integrante de la Mesa Directiva de Inclusión con Equidad AC. Menciona que hoy buscan ser protagonistas en las próximas elecciones de 2024 para, al fin, visibilizar a las personas que por su condición siempre han sido discriminadas. Que los partidos sean obligados a tomarnos en cuenta porque si los dejamos a su buena voluntad, realmente pues nunca vamos a poder ser candidatos o nunca vamos a poder tomar las decisiones de nosotros para nosotros. Ese es un ejemplo, ¿no? La realidad es que en política pública para personas con discapacidad se ha ido evolucionando poco a poco. Por eso estamos trabajando el tema legislativo ahora, para que las personas con discapacidad seamos los que trabajamos directamente eso. Que pues no es lo mismo que una persona que sí ve, opine o decida de qué necesitamos nosotros y no es algo que vivan. La principal puerta de la discriminación es el mundo laboral y escolar. Para poder abrir, tienen que enfrentar obstáculos sociales, políticas públicas que simplemente no los toman en cuenta y arquitectónicas, que convierten la ciudad en un riesgo a cada esquina. Y en realidad no hay razones para ello, pues la Encuesta Nacional de Discriminación 2022 revela que 8 de cada 10 personas con discapacidad saben leer y escribir. Por ejemplo, Eli de Jesús Casillas es egresado de la carrera de abogado y es el primer deportista de alto rendimiento en deporte adaptado. Y tal ha sido su espíritu de lucha que durante su proceso de formación ha trabajado en las esquinas de la ciudad vendiendo dulces, para reforzar los apoyos que recibe a fin de continuar su preparación. Para Eli, el principal rechazo es en el transporte público. Y eso es porque muy pocos camioneros le permiten subir con Bennett, su perro guía. Me niegan el servicio porque piensan que es un perro normal, que es una mascota. Lo que ellos no saben es que si hay leyes, que si hay un reglamento en el que a nosotros nos tienen que dar el servicio, sí o sí. Y no es porque yo quiera, es porque está la ley. Imagínate, en Guadalajara hay solo cinco perros guías. Uno está jubilado y otro recibe tratamiento médico, por lo que no está en servicio. Entonces, son poquísimos para el número de personas ciegas que hay en Jalisco. Así, el reto para Eli Casillas, como activista, es que cada invidente tenga una mascota guía. Para él, a pesar de la complejidad cotidiana, una persona puede salir adelante por su interés e iniciativa propia. Luchar para enfrentar al mundo, asegura, es posible y muy satisfactorio. No podemos pelear el cambio de la noche a la mañana. Es una lucha que faltan muchísimos años, pero hay avances. Hay avances para las generaciones que vienen y más oportunidades que se están creando. No las sabía, ya las creamos. Ya las creamos porque ya hubo personas que abrimos esa brecha. Digo abrimos porque considero yo que sí me tocó abrir. Como el tema de ser el primer deportista de deporte adaptado que UDG apoyó. ¿Pero cuál es el sector que más discriminación sufre? No te pierdas mañana la siguiente entrega de este trabajo especial, que demuestra que los tabús sí pueden ser vencidos. Las imágenes son de Eduardo Escalona y Ricardo Chavarín. Investigación especial UDGTV, Canal 44, Isaura López, Villalobos. Tabús vencidos. La discapacidad no es un freno.